Llegó la rumba Llegó la rumba, nos fuimos pa' la calle Vamos a ponerle sabor con detalle Salsa en la calle te traje Sé que vas a gozar cuando sientas el viaje Por allá hay un alboroto Dije yo te volví loco Porque quiero rumba, porque a mí me gusta Es que en la calle se va a formar Traga la botella, vamos a vaciar Mi gente, hey, a pasarla bien Hoy hay buena rumba, me gusta también Mi gente, hey, a pasarla bien Hoy hay buena rumba, me gusta también Llegó la rumba, nos fuimos pa' la calle Vamos a ponerle sabor con detalle Salsa en la calle te traje Sé que vas a gozar cuando sientas el viaje Llegó la rumba, nos fuimos pa' la calle Llegó la rumba, nos fuimos pa' la calle Te vas a gozar cuando sientas el viaje Dije yo te volví loco Porque quiero rumba, porque a mí me gusta Es que en la calle se va a formar Traga la botella, vamos a vacilar Mi gente, hey, a pasarla bien Hoy hay buena rumba, me gusta también Mi gente, hey, a pasarla bien Hoy hay buena rumba, me gusta también Llegó la rumba, nos fuimos pa' la calle Llegó la rumba, nos fuimos pa' la calle Llegó la rumba, nos fuimos pa' la calle, salsa en la calle te traje Llegó la rumba, nos fuimos pa' la calle, salsa en la calle te traje